...tener un panorama de la presencia social que hay aquí, en apoyo de la propuesta que ha hecho el presidente de la República. Mucha gente que se encuentra aquí, pues está conviviendo con algunos diputados que salieron en estos momentos a saludar, como dicen ellos, al pueblo de México. Y aquí es algo así como una romería, en donde ustedes pueden ver cómo se venden gorras de AMLO, muñequitos también. Y a nosotros incluso nos regalaron una agüita, un cacho que anda regalando agüitas a toda la gente que aquí se encuentra acarreada. Por parte de los propios dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricista. Aquí ustedes pueden ver, están en recolección, varios se están concentrando. Vamos a intentar entrar con la discreción que se requiere, porque están repartiendo las banderas que le están dando a la gente, para que después se vea lo más espontáneo posible. Ustedes pueden ver, vamos a tratar de acercarnos. Esta es la manera en la que a la gente, sobre todo adultos mayores, ustedes pueden ver del lado izquierdo. Más adelante, pueden ustedes ver, yo estoy bajando un poco la voz, esperando que estén pasando la lista. Ya están escuchando ustedes. A los compañeros de Ciudad Lago les están checando asistencia a este evento. Gracias.